Un saludo pa' Chief Keef, compadre. ¡Qué pedo! Un saludo pa' Twista, compadre. ¡Sas! Puros tenis Yeezy, compadre. ¡A huevo! Fierro, pariente. ¡Sas! Chirac, ¿qué pedo? ¡Sas! Si quieres bailar, al ritmo de la cumbia, ¡Muévelo, pa' yécoar! ¡Muévelo! Si quieres bailar, pues tú vete a mi cariño, ¡El party va a empezar! Es pura muchachota, modelo de revistas, P.I.M.P., soy especialista, Puro chingo, bling, el sonido que conquista. Saludos para Chief Keef, saludos para Twista. Tú no quieres pleito, ey, take it easy. Young man, young man, puro tenis Yeezy. If he tiende chingo, gano feria, boy, you crazy. C-A-D-I, doble L, bombe AC. Vamos pa' Chirac, vamos de gira. Puro vacilar, tómate el Syrah. P.I.M.P., allergy, algo así. Viejas all on top of me, learning it. Viejas all on top of me, Un pinche saludo pa' to' la raza de Chicago. Un pinche saludo, 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 un pinche saludo,